El presidente de la República, Luisa Binader, Corona, aprobó una primera partida de 150 millones de pesos para el inicio en lo inmediato de la remodelación total del Estadio José Briseño de la ciudad de Puerto Plata, lo que allanará las posibilidades de que la ciudad del Atlántico se convierta en una sede para un equipo de béisbol profesional de la Liga Invernal Dominicana, la Lidón. El mandatario que visitó a Puerto Plata en el día jueves dio a conocer la información mientras visitaba la instalación deportiva a cuyos ingenieros que harán la remodelación le avanzarán 40 millones para el inicio de los trabajos. Una delegación de deportistas y funcionarios gubernamentales de la provincia estuvieron presentes en esta actividad. Se plantea ahora la posibilidad de que Puerto Plata, que está jugando en la Liga de Verano Dominicana, pues pueda lograr la ansiada franquicia que ha estado solicitando en los últimos 20 años a la Liga Dominicana de Béisbol. También abre la posibilidad de una expansión de la Lidón, que necesitaría un segundo equipo para que ocho conjuntos puedan integrar la Liga y pueda existir una real expansión. Junior Novoa, el comisionado de béisbol que estuvo presente, le informó al presidente de la República durante ese encuentro que la Lidón está trabajando consciente de que debe haber una expansión de la Liga y que se ha estado trabajando en ese sentido. ¿Cuál sería la próxima sede en caso de entrar a Puerto Plata? Las miradas están centradas en Baní, en la zona sur de la República Dominicana, ya que San Cristóbal, que es la principal provincia del sur, ya tuvo un fracaso con los Caimanes en la primera expansión de la Lidón. De manera que se ha soltado nueva vez la posibilidad de una expansión de la Liga. Los expertos entienden que ya debe crecer la Lidón, básicamente por la gran cantidad de jugadores disponibles, la gran cantidad de jugadores talentosos que está produciendo la República Dominicana. Aparte de que el béisbol se ha convertido en un espectáculo que a la vez de ser deportivo, se ha convertido en una industria que produce plaza de trabajo para cientos miles de dominicanos. De manera que puede haberse destapado una caja de Pandora con este inicio de los trabajos de remodelación del Estadio José Briseño de Puerto Plata y podría acelerarse quizás el proceso para una expansión de la Lidón. Mientras tanto, los puertoplateños están, que no les cabe ni la menor duda de la alegría que están teniendo. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo.